¿Qué tal, qué tal, queridos amigos? Qué gusto que nos acompañe en este jueves maravilloso, especial, muy frío, pero aquí le vamos a dar calor humano. ¿Y sabe qué? Tenemos temas interesantes. Estaremos hablando sobre la comida que tiene muchos ingredientes, que está muy condumentada, que no es tan saludable. También platicaremos sobre las obligaciones que tenemos nuestros hijos con nuestros padres cuando llegan a la tercera edad. Y también un tema que me llama mucho la atención y son los padres que tienen frustraciones y que afectan directamente a sus hijos. Así que ya lo sabe, este era el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y ¿sabe qué? Comenzamos. Me encanta que lo reciban en sus hogares. Saludo a las personas que nos ven en los 125 municipios del Estado de México, a las personas que nos ven en toda la República Mexicana. De verdad comuníquense con nosotros y platíquenos qué tanto frío tienen por acá. Ahora llega todo mundo, bueno, con la gorra, con el impermeable. Llegó Rolando Martínez, nos va a platicar también sobre el cierre de convocatoria de los cortos de Sin Escape. El caso es que hace mucho tiempo, ¿no? Queridos, platíquenos cómo están viviendo en este momento el frío, si están tomando té, chocolate, si tienen alguna, no sé, alguna receta, ¿no? Algo especial, así como que les sube el calor, les sube la temperatura, porque eso sí se va a agradecer bastante. Acuérdense que podemos estar en contacto vía Twitter, mi cuenta personal que es arroba anayansimoreno y también podemos estar en contacto vía redes sociales, las oficiales aquí del canal que son Soy Mujer TV en Twitter, porque Soy Mujer en Facebook, Mexiquense TV en Facebook y ahí nos puede contar, platicar, compartir todo lo que usted quiera. También le digo que estamos en vivo, 275-5635, extensión 2005, 2006 y 2007 y 01800-701-6427. Entonces, no hay pretexto, estamos conectados por todos lados y esperamos sus comunicaciones y además seguir creciendo en redes sociales. Qué bueno que se suman, que se unen, pero queremos más, mucho más y sobre todo los comentarios que nos dan día a día, que nos hacen sentir bastante contentos. Así que vámonos a la frase bonita de esta mañana o ahora.